Y tú eres salvador, porque en mi Dios, mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo revivará. Al humilde Dios le dará su paz, y a los ricos los despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. Desde siempre Dios nos eligió, para ser testigos de su amor. Su misericordia y su bondad, con nosotros siempre estarán. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por tu gran amor.